Las aguas no te las pasan. Su mandato, cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él como aprendiz. Yo era su mandato cotidiano. Todo el tiempo jugaba en su presencia. Jugaba con la rola de la tierra. Seguía una voz en el cielo. Ahora se estableció la salud del poderío y el regallo del reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. Es palabra de Dios. La madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Partió el vino y la madre de Jesús le dijo, no les diráis que les diré el nombre de Dios. Los discípulos de Cristo, de la cabeza de Jesús, de la sangre de Jesús y del cuerpo, que somos todos. Para que todos nosotros nos participamos cada vez más a Cristo. Para Gracias por ver el video. 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 Gracias. Los mejores de la Africa Oriental, los más duros y los más meludos, los mejores la la la... Tigres, leones, todos quieren ser los campeones. Tigres, leones, todos quieren ser los campeones. Tigres, leones, leones. Tigres, leones, todos quieren ser los campeones. Tigres, leones, todos quieren ser los campeones. Campeones, campeones, campeones. Soy de Aragón, la tierra noble, la de los claros torrentes, con sus hembras sonrientes y sus votos como el roble, orgullosos y valientes. Tigres, leones, todos quieren ser los campeones. 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 Aragón, en mi tierra no se sabe de mentiras ni traición, soy de Aragón, soy de Aragón. Cañones de artillería, aunque pongan en el puente, cañones de artillería. Tengo de pasar a verte, rabalero de mi vida, rabalero de mi vida. Cañones de artillería, aunque pongan en el puente. Que en ello me va la vida. Hazme mañi con tu amor, que en ello me va la vida. Mándame un par de besitos, que te los vuelvo enseguida. Hazme mañi con tu amor. Hazme mañi con tu amor. Hazme mañi con tu amor. Hazme mañi con tu amor.